A veces me encuentro gente que comenta por qué no viaja el crucero, y son en realidad razones que son más mitos que realidades. Estoy siendo una primera contraria entre Holanda y Estados Unidos. Hola amigos de Pasillo Turístico, ¿cómo están? Me da mucho gusto entrevistar en esta ocasión a Julio Laguna, director de Holanda América en México. ¿Cómo estás Julio? Hola Guille, ¿muy bien? ¿Tú? Bien, muchas gracias. Pues antes que nada, felicidades por esos 150 años de la naviera que están cumpliendo. Sabemos que tienen muchas, muchas sorpresas para este año, pero también han tenido grandes festejos. ¿Cómo van Julio? ¿Qué me puedes decir de esos 150 años? Sí, como bien dices Guille, la verdad es un año bastante especial para nosotros, porque se dice fácil 150 años, pero es un montón de tiempo, ¿no? Y si uno ve la historia de Holanda, pues tuvo que superar en diferentes momentos de su historia, pues crisis y problemas y eso. Y sin ir más atrás, pues la más grande creo que hemos tenido los dos años de pandemia, de los cuales por suerte ya estamos saliendo. Así que ahí vamos, vamos bien. La verdad, las ventas vienen bien, sobre todo prospectando hacia futuro. Estamos ya planeando recuperar niveles prepandémicos para el próximo año, lo cual es una muy buena noticia. Nuestra estrategia se basó en tres etapas. La primera fue, bueno, sobrevivir y arreglar todo lo referente a reembolsos y créditos a futuro y sacar los barcos a navegar. Bueno, era lo más importante. Una vez que logramos eso, pues fue consolidarnos un poquito, volver a tener niveles de venta aceptables. Y la tercera parte, pues es ya el crecimiento, que a partir del próximo año yo creo que ya vamos a estar logrando esa tercera etapa, ¿no? Hemos tenido algunas promociones por el aniversario de la naviera, algunos festejos, así que vamos bien, en general, vamos muy bien. Y para este verano, ¿cómo van? ¿Qué nuevas travesías tienen? ¿Qué travesías ya están vendidas completamente? ¿Qué podemos alcanzar todavía para el verano? El verano, pues prácticamente ya está todo vendido, vamos a decir. Sobre todo nuestros puntos fuertes del verano son Europa y Alaska, en donde la verdad que las temporadas estuvieron muy bien. En Europa, sobre todo la parte de Grecia y Turquía, y esa parte se vendió muy bien este año, tuvo mucha respuesta. Y Alaska ni se diga, Alaska es año con año uno de nuestros destinos principales. También la temporada se vendió muy bien. Si bien te digo, ya está casi todo vendido, pero todavía tenemos oportunidades de agarrar la parte final de la temporada. Todavía tenemos salidas en lo que es agosto y septiembre, que muchas veces tenemos muy buenos precios y muy buenas promociones en el final de temporada. ¿Ha cambiado la forma de viajar? Bueno, quizá no la forma en cuanto a cruceros, pero los destinos que a lo mejor el mexicano prefería, a lo mejor ahorita ya están prefiriendo otras travesías, otros cruceros. Claro. Sí, más que cambiar o que están eligiendo la preferencia de otros destinos, yo más que eso lo veo como que están descubriendo nuevos destinos. O sea, el crucerista generalmente empieza con cruceros al Caribe, con cruceros que son cortos, a destinos que no están muy lejos. Y conforme va experimentando estos viajes, pues va queriendo nuevos y nuevos y nuevos destinos. Lo que yo siempre digo, por suerte el mercado mexicano todavía está en una etapa muy joven, en la cual todavía hay mucha gente que no ha viajado en crucero, que ha viajado una sola vez. Entonces eso nos facilita a que vayan probando nuevos destinos conforme van viajando. Entonces, sí, al principio quizá el primer viaje es el Caribe, pero una vez que ya hiciste eso, pues ya empiezas Alaska, Europa, Canadá, Sudamérica, etc. Entonces, sí ha habido una ampliación de lugares a donde la gente está viajando. ¿Qué destinos ahorita o travesías o salidas tienen en puerta que puedas ofrecer a todos los agentes de viajes para que vendan y alguna promoción precisa? Mira, realmente, te digo, los destinos ahorita de verano son los de siempre Alaska, Europa, Canadá todavía. Pero este año estamos apostando mucho a Sudamérica en fin de año. La Naviera está apostando a ofrecer unos viajes quizá un poquito más largos, es lo que queremos apostar. Tenemos los tradicionales de 14 días que son de Santiago a Buenos Aires y viceversa. La temporada empieza aproximadamente el 15 de noviembre. Pero además de estos viajes, queremos agregar unos viajes que son de 22 días, en los cuales bajamos hasta la Antártida, en ese viaje de Buenos Aires a Chile y viceversa. Entonces, es un viaje espectacular. O también tenemos otro que sale de Fort Lauderdale a Chile, cruzando Panamá y bajando por Perú y toda la parte del Océano Pacífico. Entonces, es un destino que realmente queremos ponerle mucho énfasis para este fin de año, desde noviembre hasta febrero, más o menos, febrero o marzo. Es lo que vamos a estar promocionando fuerte, además del tradicional Caribe, de fin de año y de Ribera Mexicana. Promociones, tenemos ahorita promociones de grandes descuentos en salidas seleccionadas, de hasta 40% de descuento. Tenemos nuestro programa Javitol, que incluye paquetes de bebidas, cena en restaurantes de especialidades, incluye una excursión, incluye paquete de internet. Así que estamos muy, muy, muy competitivos en precio. Eso es algo muy bueno. Exacto, Julio. Quizá para muchos pensar en viajar en un barco se les hace una forma, pues, más, no tan económica, un poquito más caro, pero ¿qué dirías a esos pasajeros que tienen esa mala idea? Y, además, me gustaría conocer cómo se ha comportado el mercado en esto de último tiempo en cuanto a las nuevas preferencias de otras formas de viajar, como podría ser en barco para los mexicanos. No, es muy cierto, es muy buen punto lo que tocas, Guille, porque es uno de los mitos que a veces hay de los cruceros, es que es algo muy caro y yo he hecho muchas veces la comparación, de hecho, la hacemos todo el tiempo, lo que te costaría viajar individualmente a cada destino comparado con el barco, ¿no? Piensa que en el barco, pues, ya tienes el hospedaje incluido, la pensión completa de alimentos incluido, bebidas básicas incluidas, ¿a qué me refiero? Jugos, café, té, etcétera. Y ahora con nuestro paquete de Javitol, pues, también tenemos las bebidas alcohólicas incluidas. Entonces, si haces la comparación de un viaje en crucero a un viaje donde todos los días tienes que pagar hotel, todos los días tienes que pagar alimento, todos los días tienes que pagar bebidas, pues, la verdad es que salimos favorecidos en esa comparación. No es una forma cara de viajar para nada. Y eso es un mensaje que nos gusta transmitir en todos los seminarios que tenemos con agencias de viajes y con clientes en general, ¿no? Y en cuanto a lo otro, yo creo que, como te digo, cada vez más la gente está animándose a probar la forma de viajar en crucero, ¿no? Yo a veces me encuentro gente que te comenta por qué no viaja en crucero y, pues, son realidad razones que son más mitos que realidades, ¿no? Tipo lo que decías, es muy caro, me voy a aburrir, me van a traer carrerándome todo el día, esa serie de cosas, lo cual, pues, no es verdad. Entonces, creo que cada vez más hay gente viajando en crucero y la tendencia nos indica que esto va a seguir aumentando. Claro, Julio. Tocaste un punto muy importante que dijiste, a lo mejor es aburrido, o también muchos piensan que a lo mejor solamente es para gente grande. ¿Tú qué podrías decir? ¿Es familiar? ¿Quién quiere ir a un crucero? No, absolutamente todo el mundo puede ir a un crucero. A ver, hay ciertos recorridos o ciertas temporadas del año que, por obvias razones, pues, quizás la edad de los pasajeros aumenta. Te pongo dos ejemplos. Obviamente, cuando hay temporada de escuelas, pues, las familias no hay tantas. Pero, por ejemplo, en las temporadas de diciembre, enero, en Semana Santa, en el verano, es completamente familiar el ambiente en los cruceros. O sea, está lleno de familias de todas las edades. Es así. O sea, no es que solo sea para personas mayores. También tiene que ver la duración del crucero. Generalmente, bueno, si es un crucero de, qué sé yo, una vuelta al mundo, pues, probablemente la gente que tiene el tiempo para tomar una vuelta al mundo, pues, es gente más grande, ¿no? Pero en cruceros de entre 7 y 14 días, por lo general, es apto para toda la familia y es muy familiar el ambiente. Tú has viajado, bueno, has viajado seguido en Holandamérica, pero también ya has tenido la oportunidad de probar otras navieras. ¿Qué le dirías a esos agentes de viajes o hasta los clientes finales? ¿Por qué elegir Holand? Es buena pregunta eso. Y a los agentes de viajes siempre les insistimos que todas las navieras son buenas, pero no todas las navieras son iguales, ¿no? Entonces, es muy importante prospectar a los clientes para que tengan la experiencia que realmente ellos están buscando. En Holandamérica tenemos ciertos pilares que son la base de por qué elegir Holandamérica. El primero de ellos es la comida, o sea, es una experiencia culinaria que vale la pena disfrutar. No solo es comer rico, es realmente, pues, vivir esa experiencia, ¿no? Tanto en nuestros comedores que ya están incluidos, como en nuestros restaurantes de especialidades. Es uno de los principales motivos. En segundo lugar, el servicio. La verdad que tenemos un gran servicio. He tenido oportunidad de viajar en otras navieras sin ánimo de hablar mal de ninguna, porque todas son excelentes productos. Pero esta es una naviera más enfocada. Gente quiere ir más tranquila, con un mejor servicio, un servicio un poco más personalizado, en el cual van a estar atendidos las 24 horas, básicamente, ¿no? En tercer lugar, otro de nuestros puntos fuertes, y siguiendo un poco lo que decía ahorita, es para gente que no quiere viajar en barcos completamente llenos, o barcos gigantescos en los cuales conseguir un lugar en la alberca es como una misión imposible, o una mesa en el comedor, ¿no? Aquí nunca se van a sentir llenos y con grandes multitudes. Siempre va a haber lugar, nunca va a haber filas para los comedores o para los restaurantes, ¿no? Entonces, esa es otra de nuestras grandes cualidades, es lo espaciosos que son nuestros barcos. Son barcos de mediano tamaño, pero que perfectamente podríamos meter mil pasajeros más, simplemente no lo hacemos porque queremos que se mantenga este ambiente de no saturación. Y otro de nuestros pilares, que es bastante reciente, pero que le estamos poniendo mucha atención, es la música en vivo en nuestros barcos. Tenemos diferentes tipos de música a bordo, en vivo, desde música clásica hasta rock, hasta jazz, hasta blues, hasta piano bar, y con músicos realmente profesionales. O sea, no son nada más músicos que tocan y van de viaje, incluso de esto, estos son realmente músicos profesionales. He tenido oportunidad de comparar la oferta musical, y realmente estamos muy, muy, muy bien en ese sentido. Entonces, amantes de la música, muy bienvenidos en nuestros barcos. Julio, ¿y cambió la forma? No, las restricciones más bien. ¿Se quedaron las restricciones que se estaban solicitando a raíz de COVID? ¿O ya regresaron a la normalidad? ¿Cómo van? ¿Qué están pidiendo ahorita? No, ya estamos ahora regresando a la normalidad, en realidad. O sea, siempre va a quedar el consejo de espacios cerrados, ventilar y todo esto. Todas las medidas que tomamos a raíz del COVID, como es el cuidado de los alimentos, el no permitir que se toquen los alimentos, sino que sean servidos por nuestro personal, con todas las medidas de higiene, el sistema de filtrado de aire, por ejemplo, que metimos a raíz del COVID, eso es permanente y se va a quedar. Entonces, a raíz del COVID, pues los barcos son espacios mucho más seguros ahora, ¿no? Entonces, siempre seguimos teniendo ciertas, algunas cabinas para casos de emergencia, en caso de que se presentaran para situaciones de aislamiento, y todo esto, esas medidas se quedaron, pero prácticamente ya estamos en medidas de total normalidad, ¿no? ¿Y todos los barcos ya están navegando? Bueno, en Holland acabamos de botar un barco el año pasado, y estamos todavía disfrutando de lo que es el Rotterdam, que además es un nombre muy especial para la naviera. Siempre en los 150 años de historia hemos tenido un barco Rotterdam, este es el séptimo que tenemos, entonces es nuestro barco insignia, y la verdad está espectacular, ya he tenido oportunidad de conocerlo, y es un barco hermoso, maravilloso, y seguimos festejando que tenemos este nuevo barco, pero sí, la flota está ya hace más de un año 100% navegando. ¿A la fecha cuántos barcos tienen? Ahorita tenemos 11 barcos. 11 barcos. Tenemos 11 barcos de diferentes clases, de diferentes tamaños, que van desde barcos desde 1.200, 1.300 pasajeros, hasta barcos de 2.600 pasajeros, que son nuestra nueva clase de barcos. Y este barco Rotterdam es crucial, porque si nos platicas un poquito de la historia, están cumpliendo 150 años, ¿de cómo nació Holland? Claro, la naviera en realidad empezó siendo una naviera de carga entre Holanda y Estados Unidos, después de ahí fue cuando se decidió ser una naviera de transporte de pasajeros. Hay que tener en cuenta que el concepto de los cruceros, como los conocemos, pues no tiene tanto tiempo, al principio simplemente era una manera de transportar pasajeros, pero no era una forma de irte de vacaciones. Y esa raíz de, pasando después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando pensábamos que todo iba a ir viento en popa, fue cuando se desarrolló el viaje trasatlántico en avión. Y entonces fue que fue una gran competencia, porque nosotros lo que hacíamos en 10 días, 12 días, un avión lo hacía en 10 horas, 11 horas, ¿no? Y ahí fue cuando tuvimos que repensar toda la idea de, no solo estamos transportando pasajeros, estamos llevando pasajeros de vacaciones. Entonces empezó a ser toda la idea de los cruceros, como los conocemos ahora, ¿no? Y entonces así fue evolucionando el servicio, después empezamos a ir a Alaska, nosotros fuimos pioneros en Alaska, cuando todas las navidades se estaban yendo como hacia el Caribe, nosotros dijimos, bueno, vamos a buscarle por otro lado, y fue cuando llegamos a Alaska, y así empezamos a descubrir todos los destinos a los que vamos, ¿no? Entonces, pues es muy significativo tener un barco Rotterdam justo en el año que cumplimos 150 años. Y prácticamente a lo largo de toda tu vida y carrera profesional has estado muy apegado al tema de barcos, las travesías, ¿cuál ha sido como tu viaje más recordado o alguna anécdota? ¿O por qué te gustó más? Mira, nunca me han hecho esa pregunta, este, yo creo que, 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 como dices, afortunado, he tenido oportunidad de viajar bastantes veces en barco, creo que el que más me, me impactó fue la primera vez que fui a Alaska, y la primera vez que salía cubierta a las cinco de la mañana, y a las cinco de la mañana es plena luz del día, está el sol, y estar navegando entre esas montañas nevadas y entre los glaciares, además el barco va a una velocidad crucero básicamente, o sea, prácticamente a cero por hora para que disfrutes, en ciertos momentos hace vueltas 360 para que puedas ver todo el paisaje, y creo que ese fue el momento que más me, me, me impactó, y lo recuerdo, lo recuerdo perfecto, la primera vez que salí a cubierta y vi, y vi Alaska en su, en su plenitud, fue una cosa espectacular. ¿Algún viaje que tengas en mente con Colin, que a lo mejor digas, ay, este recorrido me gustaría mucho hacerlo, ¿y por qué? Islandia, es de que nunca lo he hecho, y tengo en, lo tengo aquí, a ver si, no sé si probablemente este año ya no me dé tiempo, pero seguramente que el próximo año, este, quiero hacer, es un recorrido muy bonito, porque es un recorrido que le da la vuelta a, a la, a lo que es el Reino Unido, y después hace una, una desviación hacia, hacia Islandia y regresa, y es un país que lo tengo en mente desde hace mucho, este, tengo muchas ganas de ir, que es, una cosa que yo creo que hay que experimentar, y, y, ojalá el próximo año lo pueda hacer. Julio, y por último, eh, ¿qué le dirías a esos agentes de viajes, que a lo mejor, por falta de conocimiento, tienen miedo a vender, o a lo mejor, como decíamos, piensan que es excesivamente caro, ¿tú qué le dirías a los agentes de viajes, para que le apuesten a, a este, a esta venta de cruceros? Sí, lo primero que le diría a un agente de viajes es gracias, porque es nuestro principal canal de venta, y es este, nosotros nos debemos y vivimos por ellos, así que, primero, gracias. Segundo, como bien dices, es una forma, eh, fácil, las, de vender, o sea, a veces siento que sí, como dices, les da, les da un poco de miedo, pero que se acerquen a nosotros, tenemos, eh, jornadas de capacitación todo el tiempo, tenemos capacitaciones a medida de las agencias, si una agencia nos llama, podemos hacer una capacitación para uno, para cinco, para cincuenta personas, es cuestión de que se comuniquen con nosotros, y, y lo segundo es que es un producto muy noble de vender, porque, muy fácil en el sentido que una vez que lo vendiste, las comisiones son buenas, eh, si, si vendes una familia, por ejemplo, pues va a ser una buena, una buena venta, y no te tienes que preocupar, de preocupar nada más, más que ya de recibir tu comisión, no, es una, es una muy, forma bastante, eh, práctica y, y rápida de, de tener buenas ventas, y de ganar buenas comisiones, ¿no? Claro, oye, además a mí me gusta recordarles que, eh, las navieras, y bueno, en este caso, Holand, fue de las empresas, que respaldaron muy bien a los agentes de viajes, con lo de la pandemia, de hecho, no me vas a dejar mentir, todavía este año, estuvieron, eh, sin recursos ustedes, eh, pagando, si así se puede decir, lo que debían de viajes. eh, eh, sí, más, más que pagando, guille, o sea, obviamente, honramos absolutamente todos los viajes, se reembolsó absolutamente todos los viajes que, que ya se habían pagado y que se habían cancelado, este, por supuesto que, que se, se, se honró esos compromisos, ¿no? pero más allá de eso fue darle la opción a los agentes de viajes de, de que reprogramaran, este, lograr que reprogramaran sus pasajeros su viaje, y aún así, respetarles esas comisiones de los nuevos viajes que estaban haciendo, eh, también se respetaron los niveles de comisión, eh, absolutamente, absolutamente todo enfocado a que, a respaldar a los agentes de viajes que, bueno, igual que nosotros, la verdad que, tuvieron dos años muy complicados, pero me da a mí mucho gusto ver que, que están de vuelta, ¿no? Y por último, a tu parecer, dime tres travesías de Holland que un mexicano tendría que hacer, aunque sea una vez en su vida. Alaska, por supuesto que Alaska, este, la pondría, pues no sé si uno, pero muy cerca, eh, te pondría también el, el Báltico, desafortunadamente ahorita, por obvias razones, pues no, no, no podemos ir a, a lo que es San Petersburgo y eso, pero ojalá pronto se pueda, primero porque ojalá que se arregle pronto el, el conflicto, pero después para, para que haya oportunidad, eh, y tercero, me atrevería a decir que un destino que no, que no es muy conocido, pero que vale mucho la pena también, creo, ese, eh, fiordos noruegos, eh, viaje redondo desde Ámsterdam, y, y conocer, eh, toda esa zona de los fiordos noruegos, la naturaleza, con suerte ver auroras boreales, y, y eso es, pues son viajes que hay que ver una vez en la vida, ¿no? Claro. Yo recomendaría eso, y dejar, yo dejaría los otros viajes más, más sencillos como el Caribe, como para un poquito más adelante, o sea, esos son como muy fáciles de, de hacer, pues de hacer en cualquier momento de la vida, en cambio los otros, si tienen oportunidad, hay que aprovecharla. ¿Algo más que desas agregar, Julio? Eh, pues nada más, Guille, primero darte las gracias por, por la oportunidad de comunicarme con, con todo tu público, y, y, y decirles a los agentes de viajes que, que estamos de vuelta, que el producto está, eh, otra vez como antes, porque quizás al principio de, de, de que volvimos a navegar, pues había ciertas limitaciones con, con el personal y todo eso, hoy estamos 100% este, a, a capacidad completa, que estamos de vuelta, y que nos den la oportunidad de, de mandar a sus pasajeros a unas vacaciones que, que no se van a olvidar nunca. Eh, me gustaría que le dijeras a los agentes de viajes, en donde te pueden localizar, tus contactos. Eh, claro, mira, el teléfono de, de nuestra oficina es el 55, 52, 07, 50, 81, eh, el correo electrónico es, eh, HAL, 1, H, A, L, 1, arroba, grupo, MMG, punto MX. Eh, en esas dos formas de contacto, estamos disponibles, este, con todas sus dudas, sus cotizaciones, sus preguntas, eh, la gente que tengo ahí, tiene, infinita paciencia para atender, tanto a agentes de viajes, como a público, todas sus dudas, sus preguntas, así que, por favor, ahí estamos disponibles. Pues, muchas gracias, Julio, muchas gracias por este espacio, bueno, esperamos que, nos sigas practicando un poco más de esas salidas, de lo nuevo que viene para, para Joran, y de esas nuevas promociones. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Guille, hasta luego.